Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Rusia lanza potentes proyectiles en el oeste de Ucrania y concentra sus fuerzas en el este. No olvide comentar y dejar un me gusta de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Rusia lanzó una serie de potentes arremetidas con proyectiles en Leópolis, gran ciudad en el oeste de Ucrania, que dejaron al menos seis decesos, mientras concentra sus fuerzas para un inminente asalto total en el este. Cinco potentes arremetidas con proyectiles de una sola vez sobre la infraestructura civil de la antigua ciudad europea de Leópolis, anunció en Twitter asesor del presidente Zelensky. Según el gobernador regional, al menos seis personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas en esta arremetida que dañó gravemente infraestructuras militares. Un habitante del suroeste de Leópolis dijo a la FP que vio columnas de humo detrás de edificios de viviendas. Situada lejos del frente, cerca de frontera con Polonia, Leópolis se ha convertido en una ciudad de refugio para las personas desplazadas y en ella se encuentran varias embajadas occidentales trasladadas desde la capital Cube desde el inicio del conflicto 24 de febrero. Destruir el Donbass. En pocas ocasiones Leópolis ha sido blanco de estallidos a diferencia del este del país, donde se concentran actualmente las arremetidas. Zelensky declaró el domingo por la noche que las tropas rusas se preparan para una ofensiva en el este de nuestro país en el futuro cercano. Ellos quieren literalmente acabar y destruir Donbass. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Noticias al día. ...generalizado de que sea una tercera guerra mundial nuclear. Todos los días en cualquier parte del mundo lo piensa. Por eso preguntaba de la carta qué tanto se le debe dar peso o no y qué tipo de consecuencias. Pero también entonces ya en la televisión estatal rusa, y quiero saber si hay que darle peso o no desde su punto de vista, dice una presentadora, ya tenemos que hablar de que estamos en una tercera guerra mundial. ¿Por qué es Rusia contra la OTAN? Lo dicen y ustedes lo saben muy bien. Cuando esto se dice en la televisión estatal es que la línea viene directamente desde el Kremlin. ¿Con qué intención? ¿Lo tomamos en serio o no? Continuamos con Diego Arria y Diego Gellar, que me acompañan esta noche. A ver, ya hablamos del documento enviado por parte del Kremlin al Departamento de Estado, ¿no? Con este tema de consecuencias inimaginables, si siguen apoyando Ucrania. Por el otro lado, en Rusia, hay una presentadora que se llama Olga Skabeyeva, ¿no? Y esta dice, bueno, ya hay que hablar de tercera guerra mundial, ya ha comenzado. Rusia está enfrentándose contra la propia OTAN. Este canal es un canal estatal que obviamente trae línea del Kremlin y es el mensaje que se empieza a enviar. De nueva cuenta, arranco segmento con Diego Arria. ¿Qué piensas, Diego? ¿Esto es solamente un tema de propaganda o están empezando a armar una retórica para justificar lo que pueda ser un siguiente paso? Yo creo varias cosas, Fernando. La primera es para consumo interno. Él tiene que animar, fortalecer la opinión pública de que ellos están luchando contra el mundo, un poco David y Goliat, lo cual no es la realidad. Por otra parte, cuando uno conoce el prontuario, el track record, como dirías tú, el señor Putin, que ha matado miles de personas en Grozny, en Chechnya, en Alepo, en Siria, que envenena a los que le hacen oposición en las calles de Londres o en las calles de Moscú. Tú puedes esperar cualquier cosa. El director de la CIA dio unas declaraciones entre ellos muy importantes. Él decía, bueno, en la medida en que se desarrollan los acontecimientos en Ucrania, para un hombre que tiene programado hacer una celebración el 4 de mayo, conmemorando el triunfo de las tropas soviéticas sobre los nazis, y quiere incluir en esto una victoria, hará cualquier clase de cosas que le pueda permitir. Yo me imagino que Putin, en su mentalidad, pensará que puede llevar a los romanos a Zelensky hasta en una jaula en Moscú. Pero yo le temo mucho más a una amenaza de Coreana del Norte, de Kim Il-sung, de que realmente le temo. Pero sí me preocupa que siempre es Putin el que amenaza. Y Occidente no contesta. Claro, Occidente es mucho más responsable. Una declaración, por ejemplo, que le diga, mire, nosotros tenemos más ojivas nucleares, o también haríamos otras actuaciones, que generaría unas repercusiones en los mercados nuestros, importante. Pero alguna contestación fuerte tiene que tener Putin, porque cada vez va avanzando más ante la actitud del Occidente. Sí, sí, por supuesto. Diego Gellar, ahora preguntarle a usted, ex embajador, a ver, la situación es esta. Finlandia, Suecia, posiblemente entren a la OTAN, amenaza con armas nucleares, ¿no?, en la frontera. Sigue Estados Unidos ayudando a Ucrania, hay amenaza, y puede ser una guerra nuclear. Hay bombas nucleares tácticas, que la gente piensa que cae una bomba y se desparrama por el mundo la bomba nuclear y nos morimos todos. No, hay bombas nucleares tácticas que son más pequeñas y tienen mayor control, por decirlo así. De todas formas, es un desastre, como quiera que sea. Pero la pregunta concreta, Diego Gellar, es, ¿qué tan cerca o qué tan lejos, desde su perspectiva, estamos de que pueda ocurrir algo así? Bueno, desgraciadamente, este estado de extorsión, como ya lo hablamos, es muy grave. Creo que a estas palabras hay que darle toda la importancia que tiene, pero también estoy convencido que en el curso de los próximos 30 días se va a derrumbar la propia economía rusa. Rusia no es un país con la capacidad económica de la Unión Europea, o de Estados Unidos, o de China. Es un país subdesarrollado con muchos recursos naturales y este stock de armas nucleares. Pero no está en condiciones de resistir este desastre, porque además, desde el punto de vista militar, esto ya es un fracaso. Desde el punto de vista político es un fracaso. Desde el punto de vista comunicacional, no hay ninguna duda de la reacción mayoritaria. Lo hemos visto en la votación de Naciones Unidas. Suspender a un miembro permanente, con veto en el Consejo de Seguridad, suspenderlo, prácticamente echarlo del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, esta situación no tiene marcha atrás. No importa las amenazas de Putin, el derrotado de Putin, creo que hay que jugar sobre la consolidación de los países occidentales, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la mayoría de los países americanos y latinoamericanos, que estamos absolutamente repudiando esta invasión. Creo que nuestra fortaleza es mantener la unidad, aumentar la presión, y darle todo el apoyo necesario, ejército y al pueblo ucraniano, que lo merecen y están dándonos un ejemplo de valentía y de coraje realmente admirable. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.